La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia 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 Si no sabes lo que tienes ¿Qué aspirina te va a dar? ¿Para qué? ¿Qué pastilla te va a dar? Pues eso es lo que nos ocurre a los economistas A los políticos A los grandes agentes internacionales Que están hoy dirigiendo el mundo ¿Verdad? Que hay una falta de diagnóstico Si hubiera un diagnóstico acertado estas imágenes No se daría Ahí ya El niño sí Yo creo que esto representa El que si merece la pena vivir en este mundo es para cambiarlo Para lo único que merece la pena vivir en este mundo y levantarse cada día es para cambiarlo Yo a quien no quiera cambiar esta sociedad injusta en la que vivimos Le diría que no se levante Que no se levante hoy pero tampoco mañana Que siga Esto es lo que nos está provocando Que tengamos un mundo en el que Menos tiene cada vez más Más tiene cada vez menos Y a mis alumnos de doctorado Recuerdo cuando en el año 2010 Les decía Que casi El 1% del mundo Tenía como el 99% restante Fijaros bien Y como En el año 2010 388 personas Tenían más que 3.600 millones de personas Más que tenía 388 personas El año pasado El 2015 Es que lo tengo en la cabeza grabado Yo les decía A los alumnos En América Que eran 68 personas Las que tenían ya más que 3.600 millones de personas Más que un mundo 68 personas Yo les decía ¿Cuántos os tendré que decir Que son el año próximo? Ya lo sabemos ¿Sabéis cuántos son? Ocho personas Menos tienen cada vez más Más tienen cada vez menos Y adicionalmente ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues que nos llevamos sorpresas parisecas El Brexit Que esta persona Que es una persona sin moral Pero cuidado No hagamos chistes Porque Europa está haciendo chistes De un hombre Que es muy peligroso Por lo tanto Las sorpresas Que nos llevamos todos los días Es porque no tenemos Diagnóstico Este señor Que habló en contra De Cataluña En la segunda república De verdad Decía algo Con que yo coincido Este señor No sabemos lo que nos pasa Y es precisamente Lo que nos pasa Eso es lo que yo diría Acerca del momento Primera reflexión Si queréis Para meternos en el Yo creo que tenemos Un problema de diagnóstico Y que no sabemos Lo que nos pasa Eso me lleva A explicaros A qué nos dedicamos Nosotros en el centro Nosotros nos dedicamos Precisamente A tratar De diagnosticar Tratar de saber Qué es lo que nos está pasando A través Que es lo que tratamos Lo que tratamos Es de trascender Del saber a entender Tú puedes saber Hoy Online En cualquier cuarto del mundo Onde ese ordenador Está ahí En el que tengo La conferencia Tú puedes saber Tener la misma información Que un chino Una china Que un americano En O que Un europeo En 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 La clave No es por tanto Saber Sino Entender Lo que diferencia A los pueblos Y a las personas Es entender No es saber En el mundo conectado Para el mundo Que nos está conectado No tenemos solución Y es uno De los grandes Tramas Que tenemos En nuestra Existencia Actual Para eso Pusimos en marcha Este centro El centro De la creer Inicialmente Con dos universidades Norteamericanas Lumen University De Nueva York Y Johnson University De Washington A los que Les presenté Y después dirigí Este proyecto El caso De las que es En términos De un proyecto De desarrollo Humano Sostenible Trabajamos Sobre dos conceptos Por una parte El concepto Más viejo Del mundo Que es el concepto Pueblo Abrazando Al concepto Más moderno De nuestra existencia El desarrollo Humano Sostenible No solo La agenda Económica Pero la agenda Social y cultural Pero la agenda Medioambiental La triple agenda Y esa es Mi dedicación Desde que Deje de ser Leda Conmigo se portaron Muy bien En mi país Me ofrecieron Diferentes opciones Tanto En el mundo De las empresas Como Mi propia casa Mi propio partido Y etcétera Pero decidí Aunque no todos Se lo creyeron Que había sido Treinta años Ejecutivo Y que nunca más En mi vida Y basado Y a partir de ahí No tengo ninguna relación Con empresa pública Ni privada Ni cargo público Ni privado Alguno Que no sea Mi condición De investigador Y de profesor Básicamente Cobro dólares Y pago impuestos En Estados Unidos Y de buscar Eso es mi Es muy sencilla Pero Me dota de libertad Una enorme libertad Para hacer cosas Para tratar De buscar ese diagnóstico ¿Qué es lo que pretendemos? Pretendemos Mirar al mundo Para ver El pueblo vasco Mirar al mundo Para ver A Cataluña Nacimos en Estados Unidos En estas dos universidades Continuamos En Europa Con diferentes universidades Nuestros ofens son London School of Economics Dame University Y Zagreb University Después Hemos pasado A Latinoamérica Estamos trabajando En recuperación de idiomas La lengua vasca De su recuperación Está considerada Por Naciones Unidas Una especie De los milagros Culturales Del siglo XXI Al ser una lengua Con unos orígenes Completamente diferentes Ni que chiquitema Duteus coraxos O salle Sacos de que Seu Itzpa Carra Peri O bercea Si va Lo que os queda Sería casi imposible Que le entendáis Una sola palabra Cosa que no Podería ser Hablar inglés Francés Alemán Catalán Gallego Portugués Rumano Etcétera 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 ¿Verdad? Y estamos trabajando En la recuperación de idiomas Estamos trabajando En un proyecto de investigación Con la lengua quechua Diez millones de fichuantes En cinco naciones En el sur de América Y estamos trabajando Con la universidad indígena De los jesuitas En el estado de Oaxaca En la recuperación De la lengua Mije Utilizando Las experiencias Que tenemos Con la lengua Y tenemos Una petición Muy similar Por parte De la universidad De Okinawa Que en el momento No podemos atender Porque somos Muy poquitos No podemos atender Aunque Okinawa Tiene el mismo problema Bajo la dominación Militar norteamericana Todavía están ahí En las bases De la segunda guerra mundial Y bajo la dominación Mundial De Japón La única lengua Es el japonés Claro ¿Cuál es el problema De Latinoamérica? Que se han dado cuenta Que la recuperación De la lengua Como lo fue La lengua vasca En nuestro caso Como lo ha sido En vuestro caso Con el catalán Está detrás De un proyecto De desarrollo La agenda económica Sería inviable En este país Y la agenda Para el desarrollo Si vosotros No recuperarais Íntegramente Vuestra lengua No sido la única El euskene Es la lengua De los vascos Porque es nuestra Y si la perdemos Nosotros no la perderán De los vascos Se lo perderán El mundo Pero no es nuestra Única lengua Porque también El español y el francés Son lenguas De los vascos Más modernas Pero son lenguas De los vascos Y Latinoamérica Ha tomado conciencia Que detrás De la recuperación De las lenguas De las monáquicas Está también La capacidad De recuperación económica Socialmente equilibrada ¿Veis cuantas lenguas Aparraba para Sinte Y colombino? Más de 1500 Más de 1500 Y detrás De el olvido De nuestras lenguas Que convertirnos En un aeropuerto De un mundo ¿Os habéis dado cuenta Que si te sueltan En un aeropuerto No sabrías Donde estás? Todas las citas Son rarquicias Las personas Que venden Sus servicios Vestidos de la misma manera Vendiéndote Los mismos productos Y hasta la misma marca De Cava Bueno Pues la Cava Si queremos ser En un aeropuerto No Yo no quiero ser En un aeropuerto Más Bueno Y después Estamos en Filipinas Esto nos da Una mirada Hacia el mundo Para tener un diagnóstico Desde el centro Y a partir de ahí También En retrospectiva Ser una habitada Desde el centro Para ver ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? Innovación y tradición ¿Qué hemos aprendido? Lo que hemos aprendido Es esto Es que tú puedes aprender No hay desarrollo Económico-socialmente equilibrado Si no lo basas Este concepto En esta fórmula De la que nosotros hablamos En el centro Que es I más de más I Que no es una fórmula química Es investigación Desarrollo Innovación Pero atención Tú puedes aprender De las experiencias Que se hacen bien en el mundo En relación con estas materias Pero si no incorporas Tu K ¿Cómo que se hace Tu cultura K? Nosotros decimos Cultura con K Si nosotros Si los bastos y las casas No aportamos Nuestra propia K ¿Quién la va a aportar? Sin la K Cuando hablamos De cultura universal Esa que abraza El falso floresismo ¿Verdad? Es que la cultura universal Va a ser más rica A finales de este siglo Por cierto El Instituto de Innovación De Stanford Dice que apenas Van a quedar De las algo más de 5.000 Lenguas, culturas, pueblos Que hoy están vivos Apenas 500 Para la finalización De este siglo XXI Afortunadamente Casi todos los que estamos aquí No lo vamos a ver Es que será más rica Esa cultura universal Que avanza Ese progresismo Con 500 culturas, lenguas, pueblos Que con más de 5.000 Pues atención Porque eran más de 6.000 Hace 50 años Y eso sí lo hemos vivido Casi todos los que estamos aquí Tomamos conciencia De las crisis económicas Pero no de las crisis culturales Sin darnos cuenta Que son las crisis culturales Las que provocan Las crisis económicas Cuando el pueblo masco Y el catalán también Ha dejado de abrazar Su identidad Y su cultura Ha sido Económicamente Subdesarrollado Y políticamente dependiente Por lo tanto Si queremos tener Desarrollo equilibrado Desde un punto de vista económico Y no depender En segundo grado De nuestros vecinos Y hermanos Lo que tenemos que hacer Es abrazar la cultura No existe otro camino Que no sea Abrazar la cultura Y abrazar toda la cultura Es como se están desarrollando Hoy Las sociedades en el mundo Aunque parezca Una contradicción Solo hay una manera De estar en una sociedad global Y es mediante Una respuesta local Hoy Ni Cataluña Ni el país masco Estamos en la agenda del mundo Nos parece que todo el mundo Nos está mirando a nosotros No nos mira nadie Por lo tanto Nos toca Devantar la vista Y colocar A nuestros pueblos En desacena global Porque hoy No estamos Y corremos El riesgo De no estarlo En el futuro Tampoco Si no espabilamos Así que Hay que despertar Hay que despertar Porque lo que tenemos en juego No es Sería una cuestión Así sin importancia De nuestra calidad de vida Sino como estamos viendo La calidad de vida De nuestros hijos Y nuestras hijas Y de generaciones En lugar de Tener una mejor vida Pueden tenerla En sentido contrario El futuro Es identidad Por lo tanto No porque olvida Un ahogado Independentista Nacionalista Senófito y racista Que es como me decía También en la edad media En el ámbito de la política Aquí tenéis Lo que dice Un propio Nobel ¿Verdad? Este que dice Que quienes Están respondiendo mejor Ante la globalización Quienes son Si no son aquellos Que toman en sus manos Su propio destino Lo importante Es bien claro O lo tomas No lo tomas Pero que nadie Nos venga Contando Argumentos falsos Argumentos podridos No Fijaros bien Yo aquí os he recogido Desde En la segunda decena Del siglo XXI Las referencias Que hay al 13 No al 14 Lo mismo Son para el 15 Y el 16 De los diferentes países Están en el top 10 En estas materias En innovación En competitividad Y en talento Fijaros bien Repasemos innovación Suiza País pequeño Suecia Y la institución Este es grande Pero Holanda USA Este es grande Bien Finlandia Hong Kong Sica Dinamarca Irlanda ¿Qué pasa en el top 10? Que 8 Son pequeños países Como vosotros O como nosotros Porque además Al igual que las personas En los países No se venden En metros cuadrados Yo conozco personas En los metros Que son muy pequeñas Y otros de metros Que son muy grandes La cuestión es La democracia Tú y yo Somos los más pequeños En esta sala Les digo ya los americanos Uno 50 Pero si tú y yo Nos unimos uno sobre el otro Es decir La democracia Y si no todos Ya puede estar La MDA A nuestro lado Tú y yo Somos los que más venimos En la sala No son los metros cuadrados No Quien es grande Y quien es pequeño Y quien Con quien te compares Lo mismo pasa En competitividad Lo mismo pasa En talento Esto ya no es solamente Dicho Por pensadores Premios logren En la materia No Fijaros bien Lo que dice Helen Clark Ella es Directora de Desenvolución De Naciones Unidas Hoy Fue 10 años Presidenta De Nueva Zelanda ¿Verdad? Y una persona Especialmente 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 También No en los temas Indigenistas Pero sí La agenda La agenda Para el desarrollo Y lo que dice Es que la cultura Es vital En el desarrollo humano Por lo tanto Saber de donde vienes Tener capacidad De decidir por ti mismo Hacia donde quieres ir Porque lo que antes Hemos dicho El que no sabe de donde viene Difícilmente Sabe a donde va Pero esto no es una cuestión Solo Que tengamos En los académicos O en las agencias internacionales Hay una referencia Extraordinaria Esto que yo jamás Pensé que un líder De la iglesia católica Iba a poder ser Traído a oración Entre las personas Que dicen cosas De enorme interés En términos de progreso Y sin embargo Esto me crea Que el proceso Cuidado Es el que más afiliados Tiene detrás Y él dice En una globalización Que enriquezcas Como un polio Todos unidos Pero cada cual Conservando su identidad Atención Añade La globalización Mal entendida La actual Es como una esfera Todos los puntos Son iguales Todos equidistantes Del centro Esto quiere decir Que tenemos Una distintiva Radical Aquí en Cataluña O en el país Las culturas De nuestro alrededor Enriquecernos Con ellas Como decía Gandhi Estoy dispuesto A que todas Las culturas Del mundo Soplen En mi hogar Tan libremente Como sea posible Pero me niego Viviendo Queriendo tener Tener vuestro propio Protagonismo En una sociedad Cada vez más globalizada Es decir En un mundo cada vez Más globalizado Nos están diciendo Hay cada vez Menos jugadores Menos actores En la cancha Si Nos comemos Eso todos los días Eran 51 Pero en el año 45 Cuando se pone en marcha Naciones Unidas El último El último Censo Del año 2011 Hoy son más de 200 Era de 193 Alguna disponibilidad Bueno Si Eso es en el ámbito Del mundo Pero hombre En una loca integrada Donde vayan vosotros Con definiciones De fronteras Etcétera Etcétera Por favor No me se brille Y bueno Eso quiere decir Que en una loca integrada Habrá menos jugadores Fijaros bien Había 20 jugadores Antes de la primera Guerra Mundial En el año 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 Es cuando se inicia El proyecto De Constitución Europea Desgraciadamente El presidente Compares Fusilado No pudo atender En esa conferencia Si la atendió Nuestro Vendatario Vendatario Y que no atendió Fue franco Como presidente De gobernos Vendatario ¿Menos jugadores? Sí ¿Menos jugadores? No Era el 47 del año 2014 Y será más Yo Esto es lo que me lleva A plantear Que en el año 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 2030 En las Naciones Unidas Y en el espacio En el mundo global Va a haber nuevos actores Yo observo 5 Con claridad Lo digo Repito Desde un punto de vista Porque creo No solamente Que sea un derecho democrático Sino porque Todas las razones Para obtener Desarrollo Y equilibrio Están detrás De basar Nuestro filipo En la identidad Y en la actitud Sino no especial Que los de los dos Pero los nuestros Y por lo tanto Escocia Flandes Quebec Cataluña Y el país vasco Son desde mi punto De vista Los nuevos actores A tener en cuenta En el espacio De El 2030 Yo lo veo Con toda claridad En su momento Hubo una predicción Por parte de Carot Muy interesante ¿Te acuerdas Del 2014 Que presenté Aquel libro contigo Él ya hablaba Entonces Cuando nadie pensaba ¿Verdad? Cuando las porcentajes Eran tan pequeños Aquí en Cataluña ¿Quién pensaba? ¿Verdad? Cuando pensaba Desde algunos lugares Que aquí no había Sino cenizas Resulta que no Que había descontos Y una de las personas Que lo vió Fue que no lo subió Y habló antes y después Del 2014 Cuando nadie hablaba Bueno El futuro es identidad Os traigo también Un pensamiento propio Porque A veces somos especialistas En enamorar Dioses y fronteros Y vosotros tenéis Un pósil De la cual Extraordinario En este país Sobre el que descansar Sobre el que construir Eso sí Necesitáis Creer En vosotros Y en vosotras mismos Más de lo que creemos Incluso Aunque nos parezca Que lo estamos haciendo Tenemos que creer Más En nosotros mismos Querer no solamente Es poder Es que no querer Es un poder Bien Montserrat Dice Algo extraordinariamente Importante El renovado El renovado Énfasis Adquirido Por la identidad Nacional Brota de la necesidad De una identidad Tanto colectiva Como individual Y añade La política de identidad Incluye un elemento progresista Atención a esta cuestión Si alguna vez Dejamos de ser solidarios Dejaremos de ser pueblos No porque Tengamos un tratamiento Otro En una constitución Española Francesa Europea Lo que realmente Nos quita del mapa Como pueblo Es que perdamos La idea De la solidaridad Interterritorial Entre nosotros mismos Intergeneracional Entre los diferentes Colectivos Entre los diferentes Personas que formamos Estas sociedades Eso sí que puede acabar Con nosotros Perder En el contispicio Tenemos que desarrollar Una agenda La agenda social Con más fuerza Que nunca Dada las condiciones Que se dan En nuestra sociedad Lo más Es lo que realmente Nos posibilitará Conjuntamente con la democracia La constitución Un proyecto propio Y diferenciado Para Cataluña Para el País Vasco Etcétera En la medida En la que defiende A los diferentes A los déficit Considerando Es una pensabra Extraordinaria Acerca de Identidad Económica Identidad Económica La importancia Por lo tanto Que identidad Tiene la economía Cuando hemos hablado De identidad Y de política Todavía Hoy Dicen Eso son debates Identitarios Eso son debates Sobre el pasado Eso no Eso son debates Cuando se hacen De manera abierta Sobre el futuro Hoy hablar De cultura Identidad No es hablar De política Con ellos Es hablar De sociedad De democracia De actividad De empleo De desempleo De progreso De igualdad Eso es lo que significa Hoy Hablar De identidad Y cual es El encaje Por lo tanto Ya hablamos En el siguiente paso O que alguien Dice Bueno Esto no puede ser Porque claro Y si la voluntad De una sociedad Libremente manifestada O de la verdad No encaja En la ley Pues cambia Yo siempre he creído Que en nuestro caso Como consecuencia De los derechos Históricos Así se lo explicaban En este momento En tantas y tantas ocasiones A los dirigentes Con los que han tenido Magníficas relaciones En Cataluña Yo siempre les decía Yo creo que nosotros No necesitamos Una modificación De la constitución Pero si el que se siente En frente Me dice Que hay que modificar La constitución Para hacer posible En la democracia Real Pues cambia No veo ningún problema Lo que no se puede decir Es que en ese caso La ley No La interpretación Que yo tengo De la misma Porque curiosamente No coincide Con la que tienen Otros padres De aquel texto ¿Verdad? Como choca Con la voluntad popular Pues claro Esto es lo que Preval hace Claro Una interpretación De una que se ha comprado Que es el tribunal Constitucional Cuando tú en Estados Unidos Les hablas Están te dicen Es que hay un pronunciamiento Contrario del tribunal Constitucional Es que eso tiene Mucho peso Cuidado En el mundo Y cuando tú les explicas De acuerdo Es cierto Es muy grave ¿Sabe usted Cómo se dice El tribunal Constitucional Esco Y les explicas Y entonces ya Te miran Y dicen ¿Te vi? O sea que ya sabéis Cuando se establece un reto Cómo va a salir ¿Verdad? Excepto Cuando es entre Los dos grandes en España En el que puede haber Un X más uno Por un lado Pero el otro Dependiendo De los jueces De uno u otro Que se acaba de actualizar En estos momentos Y al mismo Como también se ha repartido Cuota aparte Como ha estado Entre el Partido Popular Y el Partido Socialista Y punto Por lo tanto Estamos a lado De la interpretación De un árbitro contrato Charles Taylor Dice lo que me parece Fundamental No se nos olvide Nunca 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 La novedad Del pensamiento Político moderno La novedad No el hecho Transluchado Es la idea De que existe Un pueblo O que un pueblo Existe Antes de darse Una forma política Por favor Cuando no existían Los estados Españoles y franceses Existían los pueblos Nuestros pueblos Y yo no sé Que va a ser De la Unión Europea Ni del Estado Ni de los Estados Europeos Dentro de los mil años Sí sé Que el pueblo Cataluña Y el pueblo Vasco Van a seguir Existiendo Esto es lo que Yo sé Y eso es lo que Dice Caer Ha habido 11, 14 Constituciones ¿Cuándo? Desde el año Desde el año 1818 Si contamos La primera De De Monaparte Que cada uno Se ha dicho Una cosa Completamente Diferente Después veremos Un ejemplo De las cosas Que se han dicho ¿Verdad? El pueblo Existe Independientemente De la organización Política Y que por añadidura Es capaz De modificar Su organización Actual Y darse Otra Sí Y esto Hay que creerse Hay que practicarlo Creerse Y practicarlo Bueno Lo cierto es que Aquí tenemos Vientos favorables A favor Del derecho A decir En el mundo Y por lo tanto Una solución Que es Esencialmente Política Y democrática Por encima De la interpretación De parte Que se hace De los Estos Y si no Esto Nos llevaría Lo que en la política La política De los sajones Se denomina Vox por éxito O me das la palabra O me marcho Si es muy sencillo Si hay 25 mil Ventantinos Y no aceptan En el proyecto Porque hoy tienes Que negociar con ellos ¿De qué lo van a aceptar Los países? O me das la palabra O me cuyo Esta es la clave Ejercicio De derecho De decidir O otras declaraciones Cuidado con la unilateralidad Las palabras Las carga El diablo Segundo gran argumento A mí me parece Peligroso Declaraciones unilaterales No Cuando una parte No se sienta A la mesa No hay unilateralidad Os repito Cuando una parte No se sienta A la mesa No hay unilateralidad Cuando una parte No se sienta No hay unilateralidad Hay ejercicio Del derecho De manera natural ¿O por qué creéis Que a Cóso Se le dijo Que no Violaba el derecho Internacional? ¿Por qué creéis? Bueno, ya le entramos En la parte nuestra Bueno, yo en relación con Cataluña Primero, en relación con Cataluña Doctrina A mí Linda Kere El Linda Kere Fue en un momento cuestionado Acerca de las periodidades Que se estaban realizando Por parte De las instituciones Democráticas De Cataluña Y al ser preguntado Él dijo ¿Cómo? En relación con Cataluña A Cataluña Siempre sí ¿De acuerdo? Yo pertenezco a esta generación A esta Eso decía Linda Kere Euskadi siente Más que nadie Las ansiedades de Cataluña Catalanas y Vasco Sufren las mismas Artesidades temporales Y por eso Viviremos la satisfacción Común del triunfo Yo estoy viviendo Con una No os podéis imaginar La ilusión que tengo En el proceso Que tenéis haciendo Porque no sé Donde acabará Si sé que el punto De partida Y el punto de llegada No van a tener nada que ver Eso sí lo sé Y también sé Que eso es así Por vosotros y vosotros Por tanto A Cataluña Siempre sí Es decir Que hagáis o que hagáis Tendréis Me apoyo siempre Esto fue un pelotón Antes ha hablado Carol Rovira Del equipo de Euskadi ¿Eh? Cuando fuimos allí Al Parlamento Español A decir En Euskadi en Castellano ¿Eh? Que nuestro pueblo existe Y que nos asiste Derecho A decir libremente Nuestro futuro La primera vez Efectivamente No hace falta No hace falta nada ¿Verdad? No Yo no me subía A la tribuna Con ninguna pistola Ni con nada Aquello Fue subir allá arriba Decírselo A la cara Tenía unas ganas Enormes ¿Verdad? Y me hablaba De la soledad Y le dije Nunca me he sentido Me he sentido Más acompañado Jamás Me he sentido Más acompañado Que aquel día ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido Es que hay un relevo Y que aquel equipo Ahí va Estáis ahí vosotros Tirando del pelotón ¿Eh? Suerte en el empeño Estáis ahí Tirando del pelotón Oh Dicho de otra manera ¿Verdad? Dicho de otra manera Es un camino No hay caminos Para construir Para construir Tu futuro El futuro Es un camino La decisión Es el camino No hay decisiones Pero no La decisión Es el camino ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenéis El Everest ¿Verdad? Nosotros ¿Qué hicimos? Pues en año 2001 No pusimos El campamento Va a ser Derecho a decir Lo hicimos Porque Estábamos hartos De las limitaciones Que el derecho a decir Tenía universalmente Asociado a las colonias Aunque después Como veréis Tengo algunos ejemplos Se ha aplicado Para cosas Absolutamente inverosímiles La única La última de ellas Para la reunificación alemana Por parte de la Unión Europea ¿Quién de las dos alemanas Alemania se da la colonia? ¿Cuánto de las dos? Habrá que hacer esas preguntas Porque nos estamos comiendo estas cosas Y segundo Los problemas locales En nuestro caso El derecho a la determinación A pesar de ser Un principio democrático Estaba directamente ligado A la violencia Y a la independencia Se había transformado El concepto Lo derecho a la determinación Es para que tú digas sí A la unidad de España Y yo diga sí A la independencia de Cataluña Y combinamos los dos En el espacio De la democracia Nosotros pusimos Ese campamento base Que fue el derecho De decidir No solamente eso Fuimos hasta el campamento 2 Allí nos fuimos a Madrid E hicimos aquella Aquella extinción ¿Qué pasó? Empezó a llevar mucho Y llevaba mucho Los montañeros Cuando llevan mucho Hay que volver a comiéndolo así ¿Pero qué dejas? Dejas la cuerda puesta La expedición que sale de detrás Lo tiene más fácil La llama Cataluña Y ahí lo tenéis En el campamento 3 En el campamento 3 ¿Qué es la democracia? ¿Qué es el derecho de decidir? Pues es O bien Alcanzar la cima O bien Bajar Acá en una noche ¿Devolver todo? Sí Si así lo quiere la gente Yo no tengo ningún miedo Yo si mi pueblo dice Que devolvamos La extanza Devuelto Y concierto económico También Lo otro También Ahora Si dice que quiere más Más ¿Hasta dónde? Y quién sabe ¿Hasta el final? Hasta tener el mismo Nivel de relación Porque el problema Para Cataluña Pero Euskadi No es la independencia Que no sabemos Decía Sésped Sabemos lo que somos No lo que podríamos ser No, no Lo que vivimos Es la dependencia Y sabemos que depender En este caso De las instituciones españolas Para regular nuestra hacienda Para recaudarla Para poner en marcha Las políticas sociales Las políticas industriales Las sanitarias Las universitarias Por las leyes Ver que nos devuelven Al siglo XIX En lugar de llegar Al siglo XXII No son buenas Por lo tanto Yo no sé Donde parará este autobús Si sé que hay que subirse Ya decidiremos Donde paramos Ya decidiremos Donde paramos Porque Además Bueno Es curioso Fijaros La historia aquí Es lo que nos enseña Aquí recogido Entre el siglo Alguno Del siglo XIX Pero básicamente Entre el siglo XX Que iniciamos Con Suecia En el año En el año En el año 1905 Islandia en el 44 Quebec en 1980 Croacia En 1991 Letonia Lituania Montenegro Quebec Nuevamente Y por cierto ¿Qué es lo que refleja esto? Tercera verdad Mentira Tiene que decidir España Así ¿Alguien se plantea en Canadá Que todo tiene Canadá Tiene que decir Porque ¿Alguien se plantea Algún demócrata Británico A pesar de que no les gusta nada Se plantea que 62 millones De británicos Tienen que Decidir la suerte De 6,2 millones De escoceses No verdad O que el derecho Decidir Cuarta gran mentira Resulta que Es igual A la independencia Porque es para votar Sí O para votar No De hecho En la práctica Los dos últimos ejercicios De autodeterminación Los derechos Decir Que se han producido Quebec Y Escocia No han sido Para Ganar la secesión Sino Para votar A forma de lo bien Alguien me dirá Pero los referéndum Se convocan Para parar No Los referéndum Se convocan Para ejercer La democracia Teniendo tanto El derecho El que quiere votar Sí Como el que quiere votar No Incorporar el proceso A los que quieren votar No Relación con el futuro De Cataluña Es determinante Eso es lo que Osvaldo Fue Por encima De cualquier otra cuestión ¿Verdad? Por tanto Cuarta mentira No es verdad El ejercicio Del derecho De decidir En los últimos casos Lo que ha propiciado Ha sido la unión No La secesión Ahora viene Porque no estoy de acuerdo Con quien aquel Que dice que se convocan Para ganar Porque resulta Que Escocia ha ganado Dos cosas Para siempre Una es el ejercicio Del derecho El derecho Se tiene o no se tiene No hay negociación En torno al derecho Cuidado Con estos principios El derecho Se tiene o no Es el ejercicio Del derecho El que se parte Y dos El respeto Al resultado ¿Qué tiene Escocia Ganado? El ejercicio Del derecho Y el respeto No del Reino Unido Sino del mundo A las decisiones Que vaya a tomar Y a Cataluña Y a País Vasco Nos faltan los dos ¿Ven? Ecos Pues fijaros Que ecos hay De gente que pensaba De una manera Y después pensaba De otra Se pueden dar Muchas interpretaciones Pero este es el Fundamento de Quini De Felipe V ¿Verdad? Cuando tenía Con el Conde de Barforona Allá en 1705 Después fijaros Como cambiaron las cosas ¿Ven? La nación catalana Es la reunión De los pueblos Le guste más o menos Pero ese es un discurso Conunciado Y son palabras textuales Es la reunión De los pueblos Que hablan El idioma catalán Su territorio Comprende Cataluña Con los donados Del de Osorreo Y la Cerreña El reino de Valencia Y el reino mayor Los tres pueblos Que forman La nación catalana Tienen una constitución Política propia Y están federados Entre sí Y con el reino De la or Mediante ciertas condiciones Que son objeto De una ley estudiada Cataluña Es el estado político Formado dentro De la confederación Por los Por los catalanes Del principado Y de los condados Del Tau Señor y la Cerreña El principado de Cataluña Es libre Independiente Bueno Esa era una visión Cambian las cosas Fijaros bien De que manera Se pronunciaba Azaña El primer Azaña Al parecer Estaba en España En oposición En el gobierno Cambió Esta es la posición Que tenía Que no estaba En la oposición De acuerdo De algunos dirigentes De algún partido político Que dijeron Lo que diga El Parlamento de Cataluña Bueno Aquí tenéis A mano Azaña Yo consigo pues España Con una Cataluña Gobernada Por las instituciones Que quiera darse Mediante la manifestación Libre de su propia voluntad Estamos hablando En 1930 No estamos En 1930 Estudiosamente Carlos También tiene su portal Que se había producido En ese momento Es coitáneo Con el acuerdo De BNC Por lo tanto Con el apoyo Que británicos Y austrofistas Dan 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 Bueno Yo consigo pues España Con una Cataluña Gobernada Por las instituciones Que quiera darse Mediante la manifestación Libre de su propia voluntad Unión libre De iguales con el mismo rango Para así vivir en paz Dentro del mundo hispánico Que nos es común Y que no es menos especial Y he de deciros también Que si algún día Dominara en Cataluña Otra voluntad Y resolviera Ella romar Remar Sola En su navío Sería justo El permitísimo Y nuestro deber Consistiría En dejarlos en paz Con el menor perjuicio posible Para unos Y para otros Desearos Buena suerte Hasta que cicatrizada La herida Pudierasemos Establecer Al menos Relaciones De buenos vecinos Así se pronunciaba En la patria En Barcelona En el año 1930 Fíjanos como cambiaron Rastornos A pesar de que tuvo Importantísimos debates Estuve en su momento Viendo los debates Que tuvo con José Ortega Muy contrario Con esta especie Uno Razonablemente Apoyando al menos Esquemas de diversidad Aunque autonómicas El otro En el caso De Manuel En todo caso Ahí tenéis los ecos Para saber Que se ha podido decir A Y lo contrario A lo largo De la vida Si os hablan Del pueblo vasco No dejaría Tenía una lista De miles Y miles Y miles Y miles Y miles Y miles De personas Que se manifestaron De una manera Para luego Hacerla En el sentido contrario ¿Cuál es el problema? Os lo dice Luis Enriquez Como dice Que el problema De las democracias Liberales Es que son más Liberales Y democráticas Pero no es En todos los casos Seguimos con aportaciones De la intelectualidad Catalana Conocéis Este documento En crisis y democracia De Llamo López Extraordinario Se presentó En el Parlamento En el Parlamento Europeo En el año 2011 Claro No salió ningún medio De comunicación En Cataluña Tampoco lo vi ¿Qué decía Todo conjunto De profesores al respecto? Decían que Curiosamente En Europa Estaban alcanzando La condición de estados Países que tenían Menos condiciones En términos de lengua De historia De cultura De etc. Que las naciones Sin estados Estaba hablando De Cataluña Estaban hablando De Euskadi Estaban hablando De Escocia Estaban hablando De Flamengo Estaban hablando De Quebec Que son los casos Que ellos estudian En segundo lugar Muy importante Sobre todo Para el Movimiento Nacional Una autocrítica Para el Movimiento Nacional Vasco Fue Que pensamos Que la llave De la transformación Era la nación Era un error La llave De la transformación Era la democracia Porque a nosotros Nos puede elegir Para la nación Pero si queremos Que en nuestro Esqueme Participen Todos aquellos Que están a favor Del derecho A decidir Lo tenemos que hacer Con quienes De elegir A la nación O no De elegir A la nación Yo aprendí mucho En un debate Que tive con un empresario Ya no soy Lo de Macario Acerca del proceso catalán Estuve con unos empresarios Aquí Y uno de ellos Me dijo Yo no soy nacionalista Pero soy independentista Y dije Dios santo De mi vida ¿Cuánto tiempo Para entender esto De una sola frase? Yo no soy nacionalista Pero soy independentista La democracia Y por último Analizan todos los esquemas Que se estaban Desarrollando En Europa y en América Y dicen Hay dos modelos Uno Están aprendiendo Por aquello del voice Or exit O me das la palabra O me voy Que los estados matriz Y tienen que reconocer El derecho A decidir De los pueblos Que existen En su seno Porque si no Se suicidarían Desde un punto de vista Incluso Democrático y político Esos países Y por tanto Dice Que en el caso De Canadá En el caso De Dinamarca Que se estudia También Con Greenland Claro que hablamos De los refrendos Pero no sabemos Que Greenland Decide En los años 80 Uno Seguir perteneciendo A Dinamarca Cuestión sobre la Que va a votar Próximamente Dos No pertenecerá A lema Lo primero Sale así Seguir perteneciendo A Dinamarca Lo segundo Salen Y no tienen No están dentro Del espacio Del espacio Británicos Belgas Y por otro lado Solo por otro lado El modelo español Que no reconoce Que exista Ningún tipo de soberanía En esas naciones Que viven en su seno Que no derive De las autorizaciones Que se produzan Por parte Del Congreso Y las Cortes Generales De Madrid Esto es Lo que ha traído Como consecuencia Que la elevación De la democracia Haya hecho Que los deseos De independencia Sean crecientes Y que Desde diferentes Posiciones políticas Que en algún momento Creyeron en el federalismo Creyeron en diferentes Fórmulas Se haya agarrado A la conclusión De que si no me dejas Hacer nada Es que solo me está Dejando un camino Eso es lo que ha permitido Los movimientos electorales Tan potentes A favor del soberanismo De la Comunidad Pero también En mi pueblo Tener en cuenta Hoy Que en el Parlamento Vasco La Comunidad Dos terceras partes Del pueblo vasco Yo fui Lendakari De la Comunidad Autónoma Vasca Y no del pueblo vasco El pueblo vasco Es también Ahora Está bien parado ¿De acuerdo? Esto es lo que hace Que en la Comunidad Autónoma Vasca Hoy Las dos primeras fuerzas Políticas Por primera vez De nuestra historia Sean dos fuerzas Nacionales Vascas Y la tercera y la cuarta Las fuerzas Nacionales Españanas O que en Navarra El gobierno De Navarra Este presidido Por un gobierno En coalición De partidos Hermanos Del PMV Y Batasuna Y que El gobierno De la ciudad Este gobernado A su vez Por una coalición También formado Por esos dos partidos O que en imparable Hayamos sido Por primera vez En nuestra historia A una administración propia Porque vivíamos Separados O que vosotros Probablemente No nos uniréis En dos zonas administrativas En dos departamentos Aquí también Indipidibles ¿De acuerdo? ¿Veis como hay razones Para esta explicación? Adicionalmente No sé si queréis Información de esto ¿Sabéis que Vuestro caso Se dio En el Congreso En los Estados Unidos En la Comisión de Estéreos? Porque no lo he visto Reflejado ¿Verdad que no? Paul Williams Fue Quien presentó En el Congreso Este es el documento oficial Lo podéis encontrar en internet Pero este es el documento Este es el documento oficial El caso catalán Se presentó Por Paul Por Paul Williams ¿Veis? ¿Qué conclusión es algo? Las he traducido Al castelo La primera El Tribunal Internacional De La Haya Valida que Cataluña Puede ser independiente ¿Cómo? Después de la sentencia De Coso Dice Se tienen que dar Tres circunstancias Tres Para que Las declaraciones De abrir El propio camino Tengan sentido Uno Tiene que ser Iniciado Y desarrollado En instituciones democráticas propias Dos Tiene que darse Una situación de paz Nuestro gran problema El gran problema Que tenemos Tres Tiene que darse Después de intentar Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Sentarse a la mesa Para alcanzar un acuerdo ¿Por qué creéis Que las instituciones Españolas Han cambiado Al menos Hacia afuera El argumentario? ¿Por qué hablan de diálogo? Es verdad que vacío ¿Por qué creéis Que hablan de diálogo? A pesar de vacío Es como decía Beca Tiene un estuche vacío Yo te digo Yo estoy dispuesto a denogar Pero no quiero denogar De nada Eso está definido ya En la ciencia económica y política Eso se llama estuche vacío Democráticas En paz Tras de intentar Una y otra Y otra Y otra vez Negociar Y sentarse En segundo lugar Los estados de la URB Tienen la obligación moral De reconocer a una Cada una independiente Ya que en los últimos 20 años Se han reconocido A más de 36 Con características Infinitamente Más bajas Como hemos visto antes Desde el punto de vista Histórico Linguístico Y por último No reconocer a Cataluña Sería no solamente Tachar atención De antidemocrático Por sus gentes Sino Por la comunidad internacional Esto me lleva a deciros Que tengáis mucho más cuidado Con los argumentos Dentro de vosotros mismos Que con los argumentos internacionales Porque el que calla No torna Decía Un histórico Nacionalista El que calla Calla ¿De acuerdo? Y cuando la comunidad De Europa Y de determinados países Otros se han anunciado Auténticos paladines De la democracia Donald Trump Y su gobierno Y recientemente Un país caracterizado Por 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 respetar Los derechos humanos Y los derechos colectivos Por ejemplo Lo que hacía con el pueblo saharauro En barrocos ¿Verdad? Bien Cuando Cuando Determinados ámbitos internacionales Repito Calla Lo que hacen es callar Nada más Por lo tanto Cuidar mucho más Los espacios propios Que los espacios humanos Los caballos de Troya Nunca estarán en la Castellana Nunca se ha portado Un proyecto de soberanía En Euskadi O en Cataluña Con caballos de Troya En la Castellana No Se han hecho en la Gran Vía De Bilbao O En la Rambla de Semazorna ¿Eh? Los caballos de Troya No es el pueblo Por lo tanto Lo que hay que cuidar Es aquí Hay que cuidarse Aquí La comunidad internacional Tiene una posición Bien Y en ese sentido Esto lo que viene a demostrar Es de nuevo Lo que en ciencia política Se conoce hoy En términos de Voy, sort, exit ¿Me das la palabra? Pues si no Termino 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 diciéndos Que aquí tenéis También valor Desde un punto de vista Político Estas declaraciones El día de su toma Y posesión De la Presidenta Del Parlamento Fueron estas milagres Ahí hay una valentía Política y personal Estadina Por lo tanto Pues como es de justicia De bien nacidos De ser reconocidos Pues yo quería Hacer ese reconocimiento Lo que estamos viviendo Decía ya Un momento trascendental En la historia de Cataluña Un momento fundacional Con la formación De un Parlamento Nacional Con plenas atribuciones Que debe convertirse En el lugar Donde la utopía Se manifieste La utopía La utopía Para ser posible Tiene de habitar En la mente De las personas Hoy afortunadamente La utopía Habita en nuestras mentes Esa es la posibilidad De la mente De hacerla Realizar De la utopía Este es un Parlamento Soberano Que quiere representar A un pueblo libre Eso tiene una fuerza Total Por lo tanto Termino con la concha Aquí está Contarri y yo Mi familia Una parte de mi familia Vivió en el exilio En 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 Porque ya sabéis Que nacionalizaron En la ref Y los servicios públicos De franco Después de la guerra Mi familia vive en Castigada A mi madre Pero un tío Bueno Mío Vivió Ya no Trabajaban A cambio de nada Por supuesto Y entonces yo Desde pequeñal Estoy criado De Nantarimi Mi mamá Está Está Encerrada En Nantarimi Y yo soy de los verdes Yo soy de Yo soy de Esto Soy de Nantarimi Pero no quería deciros Pero quería deciros Esto O sea André Cuando dice Que Todas las olas Del mar Deben la belleza Del su perfil A las que Le precedieron Le precedieron Y se retiraron Es decir Todo lo que se está haciendo Ya ha merecido La pena Vale Todo lo que se ha hecho Ya ha merecido La pena Arturo que decía La verdad Vida de la reducción Me decía Me decían A ver Por qué regabas En el desierto Por qué Sembraban En el desierto Y si alguna vez Llueve Y si alguna vez Llueve Me miramos Regando Repito Todas las olas Tú cuando sales al mar Ahí he estado El balcón del Mediterráneo Y vienen las olas Y dices Se arranca el sábado Pero volvemos mañana Y vuelven a estar las olas Y hace 100 años Cuando iban allí Vuestros haitites Y a mamas Venían aquellas olas ¿Cuál es la influencia? Muy de arce ¿No? ¿Eh? Y tú le sabes Y tú le sabes Y tú le sabes Bebemos agua De la vieja fuente Bebemos siempre Agua nueva Bebemos siempre Agua nueva De la vieja Fuente De siempre Eso es el puente Tú bebes de la misma fuente Que vivieron Tus abuelos y abuelas Pero ellos Vivieron en agua De aquella época Y tú bebes Són De la misma fuente Pero agua nueva Esa es la expresión Todo Todo lo que vaya a ocurrir Tendrá Su referencia En cosas que se han hecho No en cosas Que no se han hecho La única opción En esta vida Es No hacer Eso sí El carriquín Estos determinantes De mi punto de vista Esa última idea Que tengo para terminar Sociedad civil E instituciones Y sarte civil Y la habilidad Sociedad civil E instituciones Si solo van A la sociedad civil No hay tren Si solo van Las instituciones No hay tren Para que haya tren Tienen que estar Los dos vagones No desenganches Esos dos vagones Cuidar esos dos vagones Cuidar esos dos vagones Cuidar esos dos vagones El intento Obviamente Para hacer descartilar El tren Es que esos dos vagones Desenganche Si esos dos vagones No desengancha El tren Va a tener Diferentes paradas Pero va a tener Un itinerario Que vais a ir definiendo vosotros Pero como el tren Desenganche Descarrila Y entonces No llegaréis A ningún sitio Y el esquema Aquí central Ese tren Descarrila Este Este Que no descarrile Ese tren Que no descarrile Mi buen amigo Miquel Martín Que tot Está perfecto Y tot Es posible Vale Es que rica Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.